Estamos listos, listos, listos. Los dioses de mi tierra natal casi no dejaron sobrevivientes, así que para cuando descubrí que él se había salvado, ya era demasiado tarde para enmendarlo. Se envenenó de ira contra mí, pero nunca dejé de amar a mi hermano. ¿Crees que no tengo motivos para enfadarme? Hace nada que conoces a Freyr y ya estás de su lado. No estoy de su... No. Solo finas otra estrella del que no sabes nada. Bien. Cofre. Sabroso. Pum. 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 Creo que tenemos puntos para subir el último nivel de la espada. Tenemos, 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 tenemos. Y aparte tenemos el ataque runico este que es nuevo, que me da más daño. Se demora más en cargar, pero es un rayo potente de hielo. Está interesante, vamos a ponerlo. Ok. Acá no tengo ninguno, no. Ya. Vamos para las habilidades. En las habilidades podemos mejorar la espada del caos. Y después hace algún que otro reto hábil. El hermano de Kratos. Está bonito. Aparte, el tatuaje que tiene Kratos es gracias a su hermano. Porque él tenía esa marca de nacimiento. Y la profecía era de un guerrero marcado. Y como él tiene una marca así gigante, pensaron que era él. Pero cuando fueron a buscar a Dimos, le dejaron la cicatriz de la cara. Y esa es la marca del guerrero. Ahí está la profecía y se cumplió. Y esta... Hace rato que no veíamos uno de esta Una patada, dos patadas, tres patadas Vamos a pegarle para que me regenere un poco de vida No podemos mejorar la vida Bueno, vamos a cambiarlo Las furias partanas las vamos a cambiar para la vida Por lo menos en este combate tiene que ser así No sirve más Valor, listo ¡Pum! ¡Pum! ¡Patada! 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 ¡Un combo! ¡Ay, no alcanzo! ¡Patada! 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 Están muy descubiertos, no me gustó ¡Vamos a cambiarnos la espada y vamos a pegarle a estos monos chicos! ¡Ay, qué horroroso! ¡Ay, qué horroroso! ¡Ay, qué horroroso! Lo negro por lo... Loogro por lo... Con los bichos pequeños ¡Ay, qué horroroso! ¡Ay, qué horroroso! Ok, una mejora en las espadas Este no me gustó para nada No me gustó más este Y acá en las espadas es el caos quiero una mejora de que para la espada como tal no creo qué es no sé qué era bueno bueno sigamos a ver acá tenemos tú 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 por acá podemos acceder ya por acá podemos acceder ok lo que haces intentas que te tenga lástima con la esperanza de que te deje solo intento ayudar los errores del pasado no deben repetirse no necesito escuchar sobre tus errores cometí varios yo misma gracias el pájaro le pegamos un hachazo y caiga ahí mismo no caiga ahí mismo con un hachazo así que que no se venga acá a dar muy porongas que qué le importa no no bien perfecto wow 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 tengo la espada del caos al máximo con la furia están on fire de hecho cuando la guardé así es súper bonita y el gacha tú la congeláis la guardáis así también hermoso como quedan ok este es para agarrarlo ¿no? si bien aún no podemos romper eso no sé cómo se romperá hay que ver cómo lo podemos romper me interesa me intriga ok por acá tampoco podemos pasar no todo el mundo está ansioso por aconsejarlo como si alguno me conociera o supiera lo que necesito la mayor pérdida de mi vida fue por tu culpa por salvarme cuando te dije claramente que no lo hicieras bueno era mi familia mi problema sé que valdo no era perfecto pero era mío lo sé lo sabes crees que siquiera puedes comenzar a entender el dolor de perder un hijo si lo sé si caliope caliope que sucedió puede ser mucho tiempo no 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 la vaina está cerrada ahí se abrió la vaina murió bien comenzamos a entender un poco no 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 me está gustando este mapa hay muchas cosas que dejé estar pendiente me da palo me da palo ok la misma tila bueno por qué tenemos este todavía se dije que no lo quiero bueno Sirve pero de vez en cuando Eso es un poco obvio, ¿no? No, 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 no Uy, eso Ok, después le va a acabar Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás No tenemos vida Pero para estos bichos me gusta ocupar más la espada Estoy acostumbrado a matar con la espada a estos bichos Ok, así Ok, así Ok, así Ok Ok no malísimo y acá no podemos ocupar la piedra de resurrección porque está el pajarraco nada porque ya soy el pájaro ese no puede ser nada tiene que ser de una pura vez una pura ocasión quiero 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 cambiar esta cosa no me gustó para nada vamos a ponerle furia a la aérea espartana y este es es y y y y y y y Son criaturas fantásticas, muy territoriales y buena suerte. Pum, 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 no sirve de nada pero me sirve para por lo menos subir vida. Ok. Lo montamos o no, lo matamos, no sé que le podíamos montar, le rompimos el cogote únicamente. ¡El cogote! Ok, vamos para arriba. Tenemos que llegar a esa torre de vigilancia. Tendremos que cruzar por el valle. Por aquí. Conozco la historia de tu hijo. Tú deberías conocer la de mi hija. Al servicio de un dios cruel. Me engañaron para que destruyera una aldea. Sin saber que mi propia esposa e hija estaban allí hasta que su sangre manchó mis manos. Juré venganza. Eso es. No puedo imaginar. Vengé su sangre miles de veces e incendié el Olimpo por completo. Pero. No sirvió. La culpa no desapareció. Quizá me asesines Freya. Pero eso no te traerá paz. Quizás no busco paz. Todas las veces que te encontré. ¿Por qué no quisiste enfrentarme? Cualquier resultado sería una derrota. ¿Y eso qué significa? Jamás te desee nada malo Freya. Tú nos ayudaste. Tú salvaste a Atreus cuando estaba enfermo. Hubiera preferido morir antes que vivir con la culpa de haberte matado. Entiendo. Le debemos un hijo a Freya. Si viene Quick Time Event. Hay que retegarte a ese círculo nomás y sale un Baldur 2. ¿Cuántos pesos? No me ha caído un bicharraco. Ya murió el bicharraco ese pequeño. Lo otro esto no me interesan mucho. Oh. Si me interesaban bastante. No. Pero por qué me matan si yo los quiero. Ya. Ven. Tenemos toda la vida. ¿Será esa la Noken jugosa? Encontramos el significado de la Noken. ¿Será ese el Noken jugoso o no? Creo que ahorro. Algo un poco más sensual. Ok. Buah. Boom. Bien. Papapapam. Va a ganar el lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apenas la reconozco. Solía jugar a nuestras bolidas con Freya en los cultivos. Pasábamos las tardes robando panes de miel en el gran salón. Durante la época de cosechas solíamos bailar y comer hasta el amanecer. Todo era tan sencillo. ¿Por qué hubo que volver aquí? Y recordar todo esto. Creo que es para acá. Porque para allá se alarga. Como dicen siempre, si se alarga mucho, no dejan ver los ocultos. Ok. Ah, el agujero completo de Drager. Bueno, este. Era un brazo que se alarga. bien pum 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 agarama con bitos no ah 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 Creo que no le hacemos tanto daño con este porque es de fuego Entonces tenemos que ir viendo Pero no creo Vamos a ponernos más acá ya que estamos muy lejos Ya acá puede que nos den algo de vida Y la vida me importa ahora mismo Ok, ahí está la vida Se intento, se intento, se intento Intentemos hacer algo bueno Un hueco de drogas Ese no lo esquive porque veía que lo traspasó al enemigo Pero no es que le voy a pegar a él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto va a matarlo, está puro disparando de lejos y no me hace nada Bueno, nos vamos a curar bastante con este golpe Juro es cortito no va porque así no curamos más ¡Suscríbete! ¡ Woah! hay que estar pendiente cuando se pone el... oh se lo puso justo a ver si lo puso perfecto voy a intentar pegarle con esto de lejos a lo mejor puede ser un poco pussy si lo admito pero hay que avanzar también pues hijo bien concha tu mía en serio no creo me corto uno ya lo cerramos y las cosas que desbloqueamos acá no se las chupetió el demonio bien lo matamos pero nos pegó al último en la explosión hijo el ñato bueno bueno brudo que me esperas pero nos contó no se supone que debemos tener dos ahí te lo pongo de acá va si el uno... ah ya hacía uno de seis y hace que chucha hijita sellador, mono sangrienta, asesino, destructor, verdugo, noqueador, cazador rotatosker ah no se me supone que eran cuatro de seis está raro ajá ahhh la verdad que tienes que matar a ese bicho enano mmmmm ahhh n que es eso? No, pero camino Ya, para ir para allá Tenemos que subirlo, ¿no? A ver Claro, porque por acá bajamos ya Ok, todo bien Por acá matamos al dragor que después nos mató a nosotros Bien, también Y quedamos cojos, entonces Quedamos Ir para allá, pero ¿cómo? Ah, con esto, verdad, verdad Estamos listos Estamos listos Bien Bonito Que Freya nunca dude Falta la otra mitad Que nos proteja siempre Un viejo proverbio, por así decirlo Mmm ¡Puedes cruzar por aquí! ¡Qué angosto! Los oigo ahí dentro Prepárate para exterminarlos ¡No riso! ¡No riso! ¡No riso! ¡No riso! Bien, me gusta Oh, bueno Pam, 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 pam Toda la cabeza Ahora pescamos a combos Que feo, son pelados ¡Ay! ¡Ay! Bien, vamos con la espada un poquito Cambio de baralla ¿Y este? Bien, vamos con la espada de baralla ¿Tú la llevas? ¡Ja, ja, ja! A ver, se murió Bien, vamos con la espada de baralla Por lo menos tienes un hogar al que recordar con cariño En Esparta De niños dejábamos nuestros hogares para ser criados en la coge Marchábamos o nos ahogábamos Peleábamos por sobras o moríamos Los mayores nos golpeaban hasta cansarse Por la noche Volvíamos solos a casa O nos comían los lobos Así es como se forman los espartanos Espartanos Eso es verdad Eso, eso, eso Es verdad Vamos Acabo de ver algo que me pareció interesante No sé si era así O yo lo vi de otra manera en mis ojos Acá Ah, sí, sí, era así Se refleja la luz en la espada Sí Bien Bonito Vamos Estas plantas se parecen a los postes de agravio que encontramos en las laderas de Midgard hace mucho Sí Si la congelamos ya no sale su veneno Interesante que ya no esté en eso pero esté algo similar Bueno Considerando las cualidades de los espartanos no me sorprende que hayas acabado así Tu suerte es dada y chata El destino se puede superar Solía pensar eso Cuando las Nornas me revelaron el destino de mi hijo Pensé que podía cambiarlo Sabes muy bien cómo terminó eso Las Nornas, las encargadas del destino Correcto Desafías la profecía aún sabiendo qué implica Nosotros matamos a la hermana del destino Ahora lo mató No me gustó el destino que me hiciste Pum Las matamos Che, che, che Chopeta, chopeta Ok como puedo con esto con la espada o como no comprendo destruimos eso bien bien pasamos pasamos se quedó se quedó estas plantas se parecen a los postes de agravio que encontramos en las laderas de Milgard hace mucho bueno considerando las cualidades de los espartanos no me sorprende que hayas acabado así tu suerte estaba echada el destino se puede superar solía pensar eso cuando las normas me revelaron el destino de mi hijo pensé que podía cambiar sabes muy bien como terminó eso las normas las encargadas del destino no era entonces como pensé que estaba que a lo que es que se lanza a ciegas a un destino que los gigantes predijeron desaparece por dos días intentando probar que es su campeón la leyenda que peleará en el ragnarok que conozco todas las profecías del ragnarok no hay ningún campeón de los gigantes es uno de los que Groa escondió gracias a este campeón los reinos están a salvo durante el ragnarok solo Asgard cae y Odín también hace que todo este tiempo la obsesión de Odín con cada detalle del ragnarok se perdió una pieza esencial bien hecho Groa Adreus no será el peón de una profecía todavía estás en contra del destino aún con la victoria predicha no enviaré a mi hijo a la guerra no es espartano y nunca lo será nunca será el espartano te atreves a hablarme de proteger a tu hijo mi tragedia no es lección suficiente pelear contra el destino es una pérdida del valioso tiempo que tenemos para pasar con ellos nunca sabes cuándo tendrá alguien a acordar eso es muy autorreferente señorita Freya mucho 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 no podemos moverlo no lo tranquilizamos un poco no se puede mover ok liberamos eso si si se puede pero espérate ahora para eso la antorcha me encendía la con ese fuego no se prefiero hacer otra cosa la otra cosa es que después vemos el tema de la antorcha porque quiero ver que hay acá eso no lo podemos quemar nosotros no es así o sí con la antorcha si es así o sí con la antorcha podemos vamos puede balancear esa antorcha a otro lado e incendiar el arduce hacia el camino y mmmm ya bueno se puede quemar esa bomba voy a tener que ver como lo hago vamos a hacer lo que dice la freya sobre balancear esto perfecto mmmm asi funciona y aca este se le va a agotar casi muy lejos no demasiado bien tenemos dos el tercero está abajo no podemos no podemos no 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 esta creo que la podemos hacer con las espadas se ve que esta muy allá muy lejos muy lejos no 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 vamos a poder congelar esa agua ok por aca romper esto puede ser no solamente decoración ay pasó un camionazo gigante afuera es uno de los capitanes de odin prepárate que bonita guadaña que bonita guadaña no vamos a예요 lo no que No, ya, me aprendí los movimientos que tiene, aprendí los movimientos, eso es bueno. No, 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 no. No, 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 no. Otro intento. Ah, pero este escudo no lo habíamos puesto. Oh. Ok. 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 Ah. No habíamos visto eso Lo que me sorprende es no ver a Brock Brock se quedó hablando Pero no ha venido para A repararme algo Nada Solo se quedó hablando ya Ok, hay que bajar para romper ahí Hay que avanzar para romper Para avanzar Bien Ok No me hagas matar de nuevo Mato para defender a mi hijo Para ayudar a mis amigos Pero no seré el monstruo de nadie Nunca más No puedes hacer esa inyección No con la deuda que tienes conmigo No estoy aquí por deudas Siempre te hubiera ayudado Me quitaron tantas cosas Y se supone que me olvide de todo Suficiente No Porque me vine para acá Teniendo tantas cosas ya atrás Que podíamos haber hecho Bueno Da igual Lo que me gustaron fueron esos Tenemos en el jardín de esos En el jardín de allá Tenemos muchos de esos Me gustan Quiero uno Es muy lindo Y un cayampín Y un cayampín Que era un cayampín Esto es muy bonito Muy bonito tu cayampín Ya Nos vamos Que ya se hizo la ahorita ya Cortina Se nos pasó volando Así que Regresamos En el siguiente episodio Que estén bien Se me cuidan Besitos besitos